Tanto tiempo ahogándome, tantos años callándome, fui tu madre y tu mujer, fui tu esclava y tu querer, fui tu escoba de barrer, y ahora no dejan de sangrar tantas heridas. No pensaste en el dolor, nunca nada te importó, fui la nada y se acabó, fui el secreto del horror, fue el destino, fue un error, y terminé sin encontrar otra salida. Mujer, esta es tu vida, no te dejes aplastar, mujer sin salida, el tiempo puede terminar, mujer amor y llanto, el amor puede explotar. Mujer, esta es tu vida. No, 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 no. 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 ¿Qué cosas son los hombres? Somos diferentes. No entiendo, no entiendo qué me querés decir. Pasó otras veces con otras mujeres. ¿Podés hacer la comida? Yo me voy a bañar. Escuchame. ¿Qué? Es importante. ¿Pasó o no pasó? Te voy a pedir un favor. Esta conversación terminó y no se habla nunca más. Es ridícula. Escúchame. ¿Me podés escuchar? Sí. ¿No sabés si el doctor tiene para mucho? Averiguo. No te ríos. No te ríos. No te ríos. Ay, te veo con los dientes. Ay, te veo con los dientes. Ya termina. Ya la llamamos, no se preocupe Adelante, Rosita Me hizo esperar mucho, doctor, esta vez Usted sabe que vale la pena, ¿no? Permiso Adelante Disculpame, que recién... Me pidió que lo esperara, así que me voy a quedar acá si no te molesta No, no, haz lo que quieras ¿Querés un café? No sé qué hacer No sé Ay, nena, no te pongas así Tampoco es tanto drama lo tuyo ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿A vos te gustaría que papá estuviera con otra? Con otra, con otra Los hombres son así No se pueden aguantar Y tampoco les importa que no se puedan aguantar Es así ¿Qué querés que te diga? Estás diciendo cualquier cosa, vos Ay, los años nos vienen solos Ya te vas a dar cuenta de que tengo razón ¿Qué es el caso? Torres, hola Hola Torres tenía un casamiento y se olvidó la ropa ¿No me planchás este traje para él? ¿Y por qué no va a la tintorería? Ya te dije, se olvidó que tenía una fiesta ¿Lo planchás? Che, te sirvo algo, ¿eh? Así que esos amigos del Torres ese Bueno, tenemos una relación de trabajo Pero últimamente somos cada vez más amigos, ¿eh? Qué bárbaro, che, ¿eh? Mirá, ¿quién diría ese tipo? Pensar que no tenía nada y mirá ahora Nada, no, cabeza tenía Siempre tuvo cabeza, no nos olvidemos, ¿eh? Ah, sí, pero... Yo digo, ¿y para cuándo voy a ser abuela? Ya va a venir, tenga paciencia ¿Todavía no? ¿Sabe qué dice Torres? Antes de tener un hijo hay que tener las tres P ¿Sabe qué son las tres P? No ¿Qué son las tres P? Parrilla, pileta y pasto Entonces vienen los hijos Oeste Torres Dale con el traje ¿Qué tenés que hablar? ¿Qué tenés que hablar? ¿Qué tenés que abrir la boca vos? ¿Por qué tenés que hablar con mi mujer? Vos tenés que abrir la boca cuando yo te digo, ¿entendés? Abrir la boca acá, acá, adentro del consultorio No, dije nada Vos dijiste todo, vos dijiste todo, ¿entendés? Vos tenés que abrir la boca, ¿entendés? Y no decir nunca nada ¿Qué te vas a la mierda, pelotona, porra, pelotona? ¡Borda, pelotona! Tomártela, tomártela De acá, de acá, tomártela De acá, de acá, desaparece ¡Desaparece! ¡Borda de mierda, porra! ¡Eso es gorda, pelotona! ¡Eso es gorda, pelotona! Dice que yo le dije a la mujer, nunca ¡Es mentira esto, mentira, es mentira! Yo nunca diría una cosa a ti, jamás Cámbica, presente que te va a escuchar ¿Querés tomar algo? ¿Querés venir a mi casa y me contás? ¿Cuándo? No sé, ahora. Le faltó el último paciente. Así que si querés me esperás afuera y vamos, ¿sí? Sí, sí. Tranquila. Por favor. Por favor. Quédate tranquila. Anda. Anda. ¿Se fue esta loca de mierda ya? Sí. ¿Hay alguien más? El señor Quiroz no va a poder venir. Bueno, mejor me voy. Andate vos también. Está bien. Mañana a las 11 tiene que sacar un lunar. ¡Para puta madre que la remil parió! ¿Para qué mierda cito gente a esa hora? ¿Me querés decir? ¿Para sacar un lunar puto? Escuchame una cosa. Llamalo a Mario. Decirle que tiene que venir para acá con pricol, gardilane y un poquito de material descartable. ¿Estamos? Sí. Ya lo llamo. Y comprá papel higiénico también. Que recién fui al baño y estaba el cartoncito vacío. No hay nada. Está bien. Mañana antes de venir para acá paso por el mercado y lo compro. ¿Sabés una cosa? Vos te tenés que poner las pilas. ¿Está claro? Porque tenés que hacer dos pelotudeces y te olvidás. Ponete las pilas. ¿Y qué vas a hacer? No me tengo que ir del departamento hoy. Y encima no tengo laburo. ¿Y a dónde vas a ir? No sé, un hotel. Decime, ese gordo puto de mierda me pidió que deje hoy mismo el departamento. Quizás nosotros te podemos ayudar. ¿Ves esa casita? Es de los planes vivienda y todavía está sin ocupar. Bueno, mi marido quizás la puede conseguir. Pagando un alquiler, muy bajo. ¿Qué te parece? Qué linda que es. ¿Y cómo la consiguen? Bueno, mi marido trabaja con un tipo que está metido en cosas raras, en política. Y la verdad es que son muy amigos. Y si él quiere conseguirla, la consigue. Qué lindo sería vivir al lado, ¿no? ¿Qué hacías vos con un tipo como Walter? Es un asco. Además es un jodido. Bueno, vos trabajás con él. Es lo mismo, ¿no? ¿Llamó al mecánico? No. Hace tres días que lo llamo, no me contesta los mensajes. ¿Qué te pasó? ¿Se te rompió el auto? Decí que Torre me habilitó el auto oficial, si no, no sé de qué me disfrazo. No se puede estar sin auto acá. ¿Fernando? Fernando. Ella es Sandra, mi amiga. Se quedó sin casa, pobre. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mi novio me dejó. ¿No tenés dónde ir? ¿No tenés familia? Pensé que le podías conseguir la casita de al lado hasta que se la entreguen a alguien. Aunque sea alquilando. Bueno, hablo con Torres y veo qué puedo conseguir. No sé. Ahora, yo digo, qué bueno tener estos contactos, ¿no? Y bueno, si no tenés contactos, te morís. Sí, pero además de cosas así, te sirven... ¿A qué hora comemos nosotros? Cuando quieras. Yo me pego una ducha y vengo. Está bien. Gracias, Clave. ¿Cómo es la gente, eh? Todo el día al pedo, después no tienen dónde caerse muertos. Bueno, ella no consigue laburo, ¿no? Es fácil, ¿no? Si quiere, consigue. Si no buscás, no conseguís. ¿Y vos qué sabés? Si la conocés hace dos minutos. Ella tuvo una vida muy difícil. Bueno, todavía la tiene. ¿Le vas a conseguir la casita o no? Voy a hablar con Torres. Si todavía no se la prometió a nadie, por ahí le consigo. No pongas acá. Poné nueve. Gracias. ¿Sabés? Estuve pensando que yo tendría que hacer un curso de cosmetóloga. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Yo trabajo en un consultorio de un dermatólogo. Entonces estaba pensando, siempre hay un montón de mujeres que necesitan una hidratación o alguna limpieza de cutis. Y si hago el curso, me pueden derivar pacientes. Walter me puede derivar los pacientes. Estuve averiguando un curso y no es caro. Son un poco caros los materiales. No, bueno, te obligan que tenés que comprar los materiales para hacer el curso. Yo no te entiendo. No te entiendo. Me parece que nunca te voy a entender. Vos tenés un trabajo de mierda y ganás un sueldo de mierda. Bueno, por eso. Entonces, por eso. Vas a hacer un curso para apretar los puntos negros a las viejas chotas que van a ese trabajo. O sea, ni siquiera vas a ser médica. Vas a ganar la misma plata para hacer un trabajo más asqueroso. ¿Por qué no buscás un trabajo del... ¿Cómo se llaman? Los que limpian los culos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué me estás diciendo? Fernando, ¿de qué hablas? ¿Por qué no pensás una vez? Pero no pienses en chiquito. Haceme un favor. Pensá en grande. No pienses como pensás vos. ¿Vos me decís eso? Yo te digo eso, ¿sí? Porque hay algún problema. ¿Vos me decís que yo piense a lo grande? ¿Vos me lo decís? Yo te lo digo, ¿sí? Yo te lo digo. Vos estás detrás de Torres todo el tiempo como si fueras el esclavo. Torres y yo estamos atrás de cosas importantes. No pelotudezas, crucitos de cometología. Él está atrás de cosas importantes y vaya a saber atrás de qué está. Vos estás atrás de él, chupándole las medias. ¡Ay! ¡Ay! Envenorante. Chao, hasta luego. Hasta luego. Toma. ¿Qué es esa? Estaba acá a la vuelta y pasé a verte. ¿Qué pasa? No tenés nada que hacer acá. Ah, no te puedo pasar a ver sin tu marido. Para lo que me sirve. Ay, sigue enojada. ¿Por qué no te cortás el pelo? Mirá lo que es, mirá lo que es. A mí me gusta largo. Te queda mejor corto. Antes que lo está. Escuché una cosa. ¿Llamaste al tipo del material descartable o no? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Viendo a mi mujer acá ando. Ah. Sí, llamé, pero me daba el contestador. Y llamá de nuevo, querida. Agarrá el teléfono y llamá de nuevo. Por favor, ¿no? Ya llamo. Doctor. Yo llamo. Qué gordo pelotudo. Bueno, te quería preguntar si querés que alquile una película esta noche porque tenemos televisor y casetera. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde? Torres. Se mandaron un moco y compraron de más para una cárcel y me lo dio. Mi norma. Pal NT. No sabés lo que es la casetera. ¿Para una cárcel? ¿Qué película querés ver? No me gusta el cine. Una de risa te voy a sacar. Me parece que te está haciendo falta, ¿no? Una de risa. Me voy. Me voy. Chao. No me gusta nada tu marido. Esta me la diste en blanco. Paro a veces, perdón. ¿A qué viene acá? ¿No sabe que estás laburando vos? ¿Eh? Voy a llamar al proveedor. Debe venir porque piensa que estás buena, porque tenés un buen par de tetas. Eso es lo que piensa. ¿Qué cree? ¿Que yo me voy a acostar con vos? Eso es lo que cree, ¿de verdad? Ocupado. Y menos mal. Menos mal que vos tenés un buen par de tetas. Por lo menos afás con eso, querida. A vos no se te cae una idea de la cabeza. Tenés que conseguir un par de barbijos y no sos capaz de conseguirlo. Toma, guardá esta ficha. Dios mío. Ah, escuchame una cosa. Sí. Tu amiga Sandra, la loca esa. Me afanó todo de la casa. Fíjate vos con quién te juntás, ¿eh? A ver si te contagiás todavía. Hola. Jalón, ¿no? Está bien la casa que te conseguí, ¿no? Yo la veo. Había habido humedad ahí. En duido pusieron todo... Bien. Bien. ¿Te gusta? ¿Estás contenta? ¿El mueble? ¿Es de acá? ¿Los muebles? ¿Es tuyo este? Sí. No. ¿Es tu mueble? No, este es de acá. Pensé que era tuyo. ¿No lo trajiste abajo? No. ¿Estás contenta con la casa? ¿Estás agradecida? Muy agradecida. ¿Qué se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. No viene, ¿qué se dice? Bien, gracias. ¿Así? ¿Cómo se dice? Gracias. Siga, gracias. ¿Es agradecida? Gracias. ¿Estás saliendo de las casas? ¿Qué? Gracias. Sí. ¿Te gusta? Gracias. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahora vas a dar lo que escoger. Gracias. Ahora vas a ver lo que es coger, me dice todo el tiempo ¿Sabés lo que me dijo el otro día? Qué caliente que estás, putita ¿Putita? No sé por qué me dijo eso, si yo no había sentido nada todavía No se me había mojado ni la pestaña No sé qué ¿Qué? No se me mojó ni la pestaña Me gusta igual Ah, ¿sí? Me gusta un poco ¿Y hace mucho lo conocés? Hace un tiempo ya ¿Cómo se llama? Negro Bueno, vos tenés cuidado con ese negro porque tenés una puntería para meterte al quilombo Sí, es verdad Sí A ver, contame ¿Es casado? Sí, todos los hombres son casados No También hay solteros o divorciados Después sufrís A lo mejor se separan, ¿no? No, los tipos no se separan Nunca se separan Y vos sabés de eso, ¿eh? ¿Por qué no se va a separar? Qué mala que sos No soy mala No quiero que sufras Yo sufro igual porque estoy sola Pero vos de eso no sabés Porque vos sos casada Hola, no ¿Por qué no te cortás el pelo? ¿Qué te cuesta? A mí me gusta, sí, ya te dije Te queda mejor corto Corto es más fino Largo tienen todas Más chongo ¿Cómo te fue? Bien, espectacular Torres tiene una labia Se lo metió a todos en el bolsillo Conseguimos la concesión Van a ser los semáforos de toda la zona bestia Hasta las calles ¿Se puede saber una cosa? ¿Por qué yo llego a mi casa Y tenés esa cara de orto? Bueno, perdoname Se ve que mi trabajo no es tan divertido como el tuyo Sí, perdoná, tenés razón La verdad que tenés un trabajo patético Trabajar en relación de dependencia con ese pelotudo Patético, yo te entiendo Fer, ¿por qué estás cada vez más tiempo con Torres? Porque nos va cada vez mejor ¿Por qué va a ser? ¿Sabés qué me dio hambre? Voy a comer algo y después me acuerdo ¿Hasta cuándo le podés dejar la casita a Sandra? ¿Por? Por nada ¿Te dijo algo? No ¿Ella te dijo que te diga? No ¿Entonces? Es mi amiga Y la verdad es que me gusta ¿Dónde estabas? Pensé que ya no venías más Es que ese gordo, hijo de puta No me dejaba salir Me dejaste preocupada cuando me llamaste Decime Decime, ¿qué pasa? Yo estoy embarazada ¿De quién? Del tipo ese Es el que te conté ¿De negro? ¿Le dijiste? Sos una pelotuda Yo no tengo la culpa Tomo pastillas Sos una pelotuda Me parece que no escuchaste bien lo que te dije Tomo pastillas y no me olvido de tomarlas Bueno, parece que esta vez te olvidaste, ¿no? No No, no me olvidé Bueno, no importa eso ya Sí que importa Importa mucho porque yo tengo un bebé en mi panza Te lo vas a sacar Es importante que se haga rápido Vos te lo vas a sacar Hay que hacerlo ya No, no No quiero Te lo vas a sacar Sácatelo No quiero No quiero sacármelo ¿Sabés qué? Vos sos pobre Y esto no es permanente Te vas a quedar en la calle Con un bebé Sin papá Sácate esa mierda Sí Le dije y no quiere saber nada Pero igual a mí no me importa No me importa lo que me diga él Qué hijo de puto Escúchame Decidas lo que decidas Yo estoy con vos ¿Sí? 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 Tanto tiempo ahogándome Personal Trip es un viaje personal al mundo del entretenimiento Descubrí los servicios de Personal Fotoblog Portal Personal Backtones Plus Y Personal Video Call En www.personal.com.ar Personal es tu forma de comunicarte ¿Cómo estás? ¿Te dolió? Estoy mareada ¿Quieres ir al baño? No No me quiero ir Bueno, nos tenemos que quedar un ratito más ¿Viste lo que dijo la doctora? No me quiero ir Cinco minutos nada más ¿Vos qué haces acá? ¿Vos no tenés que estar trabajando? Sí Pedí el día para Para estar con vos Perdóname Perdóname, por favor ¿Le volviste a preguntar lo de la chica de la municipalidad? No Va, por lo menos eso bien No sé Yo creo que está con esa O que está Con otra O con las dos Bueno, nena Fernando es chico todavía Ya se va a estabilizar Ya vas a ver Claudi, Claud Secador me prestás Hola Hola Ah, sí Ahí voy ¿Qué tal? Bien ¿Cómo le va? Bien, acá visitando a la nena La nena, ¿no? Todavía le dice nena Y sí, para una madre Los hijos siempre son chicos ¿No sabías? No No, no sabía ¿Y qué te pasó? ¿Te quedaste sin agua en tu casa? Sí, el calefonte Ah, por eso viniste acá Ah Usted también está viniendo seguido a ver a la nena, ¿no? Ah, sí Vengo Mientras pueda ayudar un poco Ah Le doy consejos también Ah ¿Vos no tenés, mamá? No Sí, tengo Pero no la veo Me voy a sacar el pelo ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Qué te decís? No me gusta nada esa chica ¿Quién? Sandra Sí, Sandra De esa te tenés que cuidar ¿Pero cómo me voy a cuidar de ella? Es mi amiga, mamá Además, pobre Ella no tiene dónde caerse muerta Yo le estoy ayudando Ayudando, ayudando Estas son las que quieren dar lástima, ¿viste? De esas tenés que tener cuidado Pero vos nunca te avivás ¿Qué decís? ¿Vos con Fernando cómo estás? Cuando estamos juntos estamos bien, pero... Yo estoy segura de que tiene otra ¿Tiene otra? Sí, otra mujer ¿Y él te dijo? No Bueno, yo lo siento ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar? Él dice que los hombres y las mujeres son diferentes Que... Que bueno, que... Que yo soy su mujer Que él me quiere a mí Que lo otro es una boludez Eso te dijo Sí Por lo del aborto no te preocupes Yo puedo esperar Además Si fuera al revés Si yo necesitara algo que vos tenés ¿Vos no me lo darías? Por supuesto Entonces Está Bueno, hasta luego Horacio Nos vemos en 15 días Hasta la próxima, doctor Buenas tardes ¿Queda algún turno más? López 745 Bueno Tráeme un café y el diario entonces Doctor Doctor, disculpe Quería hablar con usted Sí ¿Qué pasa? Bueno Vio que está aumentando todo La luz El gas El teléfono ¿Y a mí qué me decís? Yo quería pedirle un aumento ¿Un aumento? Escuchame una cosita, flaca ¿Vos te pensás que las cosas aumentan para vos solamente acá? No ¿Y a mí quién me aumenta entonces? ¿Eh? Bueno, como hay días que me quedo Trabajando Más tiempo Yo pensé que ¿Vos te quedás más tiempo trabajando acá? ¿Te pasás el día entero mirándote la trucha en el espejito? ¿O te pensás que yo no me doy cuenta? Yo te veo, querida ¿Y vos querés un aumento? No jodamos, por favor No jodamos, ¿eh? Si yo hiciera un curso de cosmetóloga ¿Usted me puede pasar algunos pacientes y con eso podemos...? ¿Qué curso? Si vos no vas a hacer ningún curso, flaca Sácate lo de la cabeza Usted no sabe si yo voy a hacer un curso O no Entonces No hables ¿Está claro? ¿Está claro? Si vos en un país robás así No sale más adelante No salimos nunca más del pozo No podés robar así, ¿entendés? Vos le robás 10 centavos todos los días del monedero a tu abuela Y está todo bien Le pegás un escopetazo en la cabeza Y te afaná la jubilación Y salta No, no entienden la diferencia No aprenden más Son unos negros de mierda Como dice Torres Yo le discutía, mirá Y tienen razón Son unos negros de mierda ¿Vos podés ya? Ajá Disculpe, doctor Quiero pedirle permiso Porque me quiero ir a mi casa ¿Qué querés ahora vos? ¿Qué querés? Irme a mi casa Me siento mal Voy al kiosco Yo compro cohetes Festejamos ¿Qué querés que haga? ¿Qué tenés? A ver, ¿eh? ¿Qué tenés? ¿Eh? Tengo ganas de vomitar ¿Quién queda? López, 745 Ya le dije ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Ay, andate, andate Andate, ¿querés? Andate A ver si me terminás Bopitando el piso acá Por favor, andate Sí, sí, por favor ¿Qué? 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 No, 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 no Ay, tú te parió ¿Pero qué quieres? Pará Pará No vayas No abras, no abras Sandra Abrime Es Claudia ¿Qué mierda haces hasta ahora? Vení, que piensen que no estás Vení, vení Vení Abrime Mejor la voy a abrir Porque si no va a pensar Que me pasó algo malo No Sí No, no, no puedes pasar Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Estar con alguien? Sí Ah, bueno ¿En negro? Sí Bueno, yo quería contarte No, ¿sabes qué? Después me contás Yo paso por tu casa Y me contás todo, ¿sí? Hola Ah, Torres ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias No, no sé Yo acabo de llegar A ver ¿Fernando? Fernando No, no No está Mire A ver ¿Por qué no lo llaman celular? ¿Eh? Ah, no, le contesta Bueno, no se preocupe A veces se olvida De cargar la batería Por eso lo debe tener apagado Yo le aviso Cuando Llegue Tanto tiempo ahogándome 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 ¿Te vas? Ey, sí ¿No querés quedarte un ratito más? No puedo ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Voy a seguir Dale 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 Y ya está, ya terminez. ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! ¿Querés que te preparé un tecito? ¿Con quién está? Con mi novio. ¿Cómo se llama? Ya te dije cómo se llama, negro. ¿Qué pasó? ¿Llegaste temprano? ¿Saliste temprano del trabajo? ¿Dónde estabas? Estaba con Torres en las oficinas nuevas que estamos abriendo en el centro. Acaba de llamar, Torres. No sabía dónde estabas. ¿Cómo te va a llamar si yo acabo de dejarlo en la casa? Estuve con él recién. Acabo de contar con él. ¿Vos me estás diciendo a mí dónde estaba yo? ¿Te das cuenta que no razonás? ¿Vos me decís a mí dónde estaba yo? Hable con él. Yo te voy a decir una cosa, pendeja. Vos tenés mucho que aprender. Y yo te lo voy a enseñar. Si yo te digo algo, me decís que sí. ¿Está claro? Noticia. Y si te miento, me decís que sí también. ¿Me escuchaste? ¡Madre! ¡Vamos! 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 ¿Cómo era marcado? ¿Cómo me quedé marcada yo? Si se moría o no, no lo pensé. Solo quería hacerlo sufrir. Y después que sea lo que Dios quiera. ¡Suscríbete al canal!